Vale, 3, 2, 1, ya, prepárate con el 1 Uh, uh, sí, 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 se lo pone, pero gano Guau, guau, guau Guau, guau, chaval Ah, que queda 1 Un prisionante, tío Te mato para... Pues, cuidado con los segadores, eh Los segadores subieron el daño y todo, están... Sí, 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 hostia puta que los segadores están de puta madre, tío Además, creo que son 320 de liadgo, ¿no?